Muy bien, empezando, 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 empezando. Todo listo. Hola, buenos días y bienvenidos a la sexta actualización de la pandemia COVID en Chile. Esta actualización se realiza el domingo 3 del 5 del 2020 y por lo tanto con los datos entregados hasta esta fecha que representan a lo sucedido el día de ayer, sábado 2. En resumen o las conclusiones. La situación actual en Chile tenemos un contagio en aumento, por lo tanto peligro. No lo pongo en un color rojo de semáforo así escandaloso porque no, no nos debemos escandalizar, pero sí nos debemos preocupar. Mucho cuidado y aquí sí lo pongo en un semáforo en rojo. La positividad de los exámenes de la última semana ha aumentado y ha estado sobre el 10%, lo cual puede hacer que estemos perdiendo el foco de la situación y es extremadamente importante solucionar esto. Cosa buena, el inicio del efecto de las cuarentenas impuestas el día jueves pasado todavía no empiezan a hacer efecto. Por lo tanto, este aumento de casos podría tener algún control parcial con estas cuarentenas que fueron puestas el día jueves, de hecho un poco antes de que se viera el aumento de los casos, pero eso tenemos que verlo dentro de esta semana. Y por lo tanto, como recomendación y como conclusión, es que aquí, a diferencia de la semana pasada y con lo que venía pasando, que era razonable pensar en aumentar la actividad social o soltar un poco las medidas, aquí todo lo contrario. En semáforo amarillo, pese a que vienen algunas cuarentenas que no hemos visto el efecto, la recomendación es disminuir la actividad social personal. Y afortunadamente, aparentemente el gobierno le está poniendo ojo a esto y aumentó, incluso antes de ver el efecto de las cuarentenas del jueves pasado, ha puesto o ha impuesto nuevas cuarentenas a partir del próximo martes. Aquí, para que vean y recuerden cómo es la evolución de la patología, todas las medidas que se han ido implementando, no todas, la verdad, las medidas principales que se han ido implementando en el paso del tiempo, en la curva de contagios hasta el 16 de abril, y aquí las últimas medidas que se han ido implementando hasta el 1 de mayo. De hecho, vemos aquí que las últimas, el 23 de abril, había sido el ingreso a cuarentena de Quinta Normal, Pedro de Guirre Cerda y la mitad de Independencia, y la salida de Chillán el 23 de abril, y las que yo les venía comentando al principio. La región metropolitana, el día 30 de abril, se puso en cuarentena el jueves, Estación Central, la otra mitad de Independencia, la mitad de La Pintana, San Ramón, y en la Araucanía, las zonas de Angol y Victoria. Y asimismo salieron Temuco y Osorno. Mucho ojo que no hemos visto el efecto de esas medidas en la curva de contagio. Y fuera de todo lo anterior, se agregó el día 28 de abril una modificación en la toma de exámenes, se empezaron a tomar un par de días antes, y se empezaron a reportar el 28 de abril la toma de exámenes a pacientes asintomáticos. Por lo tanto, cuidado, aquí podría haber un engaño, podría haber también un pensamiento de estamos tomando más exámenes, por eso aumentaron los casos, pero la verdad es que no es así. Aquí vemos la curva de evolución de los casos por millón de habitantes de los países que hemos ido siguiendo. Las principales diferencias que vemos en España, hubo una corrección ahí que algunos casos que eran sospechosos, después no se confirmaron, por lo tanto hubo una corrección a la baja, pero después mantiene su curva como ven en la zona amarilla. Estados Unidos e Italia sigue igual, el Reino Unido sigue su tendencia al aumento por sobre los anteriores, alcanzando por alcanzar la curva de contagios de Italia, y como vemos en Chile, dentro de los últimos días hay una inflexión, hay una aceleración en el contagio. Seguimos entre Alemania y Corea, pero hay una aceleración en el contagio que puede ser peligrosa. En cuanto a las muertes, la verdad es que tampoco hay mucho cambio, todo sigue muy parecido. Si la curva de Inglaterra ya deja de seguir a la curva de Italia, ahí se pega un salto, y ahora está entre Italia y España, que es lo que veníamos esperando, la verdad, por la cantidad de contagios y la tasa de positividad que tenían. Y vemos que la curva de Chile sigue exactamente igual, y es totalmente esperable, porque el aumento de contagios viene solo en estos últimos días, y sabemos que los muertos vienen 14 días después. ¿Qué ha ido pasando con el incremento porcentual de los casos acumulados? Como les dije, este es un gráfico que nos muestra cuánto porcentaje aumenta día a día respecto a los casos acumulados, y mientras más bajo esté, mejor. Significa que tenemos el freno más apretado en esta aceleración. Y dentro de esto, esta es la curva que les mostré la semana pasada, y les dije que había peligro en la salida de las cuarentenas, no se había visto un efecto muy significativo de las salidas de las cuarentenas, y justamente lo que vemos acá son los días siguientes. Desde el 25 de abril, ponemos este rectángulo en celeste, hasta los datos de ahora, publicados 3 de mayo, pero que representan el 2 de mayo. Y como vemos, entraron en cuarentena aproximadamente el 14 de abril, que no les había mostrado antes, el bosque, la mitad de San Bernardo y Arica. Y la verdad es que no hubo gran influencia, seguíamos bajo el 5%, pero ya del 27 al 28 de abril empezamos a subir del 5%, e incluso el día 1 de mayo nos acercamos al 10%. La cuarentena de Quinta Normal, Pedra, Guira, Cerda y la mitad de Independencia entró en efecto el 28 de abril, pero no logró contrarrestar el efecto del aumento de contagios en otras zonas, y por lo tanto va en aumento la curva o estamos más acelerados o menos frenados. Y mucho ojo que lo que les decía, la entrada en cuarentena, el efecto de la entrada en cuarentena de Estación Central, Independencia, la mitad de la Pintana y las zonas de la Araucanía, se va a empezar a ver el 5 de mayo recién. Por lo tanto, eso es una cosa positiva. La medida ya se impuso días antes de que empezara este aumento, pero todavía no empezamos a ver el efecto y podría contrarrestar en algo el efecto o la aceleración en los contagios que tenemos. Y como vemos, aquí venía la curva lineal hasta el 25 de abril, que les mostré de los últimos periodos de contagio. ¿Y qué pasó en la última semana? La verdad es que pasó esto, se fue para arriba. Mucho ojo que la escala acaba de 0 a 9%, o sea, no es tampoco una brutalidad, pero sí es significativo y sí nos debemos preocupar, porque si no lo controlamos en esta etapa, después cada vez es más difícil controlarlo. Esto agarra inercia, agarra dificultad. Mientras más se va acelerando, es más complejo bajarlo. Y aquí va ya un poco más limpio el gráfico. Y para los que digan, y mucho cuidado, que digan que no es el cambio de métodos, ahora se están diagnosticando asintomáticos, y eso es lo que generó el aumento, aquí vemos los puntos rojos que les mostraba desde antes, cómo fueron aumentando y llegaron casi al 10%, un poco 8,5% más o menos. Pero en estos cuadrados rojos, les pongo cómo es la situación con el método anterior, sin considerar a los asintomáticos, los contagios totales y cómo va la aceleración. Y como vemos, la aceleración es un poco menor que la aceleración actual contando a los asintomáticos, pero aún tenemos un franco aumento en los casos. Por lo tanto, mucho cuidado con pensar que esto es solo porque cambiamos la metodología. Acá vemos la curva que les mostraba antes, que era un ajuste de lo mismo. Mostraba casi lo mismo que el incremento diario, pero en vez de dividir los casos nuevos del día por las cantidades de casos totales de ayer, lo que hacía es que dividíamos los casos nuevos del día por los casos totales acumulados del mismo día, para tener menos fluctuaciones. Y como les decía desde el principio, la curva roja que es la de Chile, salvo por Corea, iba más desacelerada que el resto. Pero, ojo, que más o menos a los 30 días de evolución, hace dos o tres semanas atrás, empezamos a estancarnos, a estancarnos, a estancarnos, y ahora, en este momento, vamos más acelerados que el resto. Pero mucho cuidado, no es lo mismo ir más acelerados que el resto o empezar a acelerar un poco la cosa cuando voy más... Ejemplo, un ejemplo aquí, una metáfora. Si yo voy a un auto a 120 kilómetros por hora y acelero más, es más difícil después frenar que si yo voy a 40 kilómetros por hora y acelero a 60, sigue siendo más fácil frenar. Y esto no se ve en este gráfico, pero eso es porque veníamos más desacelerados de antes. Entonces, claro, ahora se soltó un poco el freno, es peligroso eso. Podemos entrar en mala situación, pero estamos en una mejor situación. Y eso se ve mejor aún en este gráfico, en que vemos el logaritmo de casos nuevos al día en el eje vertical y en el eje horizontal vemos el logaritmo de casos acumulados diariamente. Y esta relación nos muestra que todos van acelerando, 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 y que Chile se separó, se empezó a separar rápidamente esta curva de aceleración, a diferencia de los otros países. Y bueno, Corea se separó y cayó, y por eso tiene un control brutal, espectacular de la situación. Pero Chile, dentro de eso, iba muy bien, iba muy separado de la curva, y se iba separando cada vez más. Pero si se ven, hace como una semana, en este punto hay una inflexión, y nos empezamos a acercar de nuevo a la curva de aceleración. Y nos empezamos a acercar, no estamos en esa situación, pero nos empezamos a acercar a la curva de aceleración de Italia, de España, de Estados Unidos, que esta curva de incremento permanente. Y acá lo vemos, es el mismo gráfico, pero la diferencia es que estamos haciendo los casos del día por millón de habitantes versus los casos acumulados por millón de habitantes. Y lo que nos muestra es lo mismo, que Chile se separó precozmente, no tanto como Corea, pero se separa precozmente de la curva de aceleración de los otros, de España, Italia, incluso de Alemania. Pero, cuidado, incluso se separó de la curva de Alemania, pero ahora en este momento volvemos a tener una aceleración. Y de hecho, nos acercamos al punto en que Alemania empieza a separarse de la curva de los otros países. Por lo tanto, estamos en una situación de peligro. Ahí está el punto de separación. ¿Qué pasa con los exámenes tomados diariamente? Lo que revisamos en la semana pasada, este gráfico nos mostraba en las barritas en celeste la cantidad de casos positivos y en la barrita celeste más la azul la cantidad de exámenes tomados en cada día. Por lo tanto, la idea, y acá están con una escala en la parte izquierda de 9.000 y en la derecha de 900, o sea, una escala al 10%. La idea es que siempre hayan más exámenes tomados que casos positivos respecto al 10%. Y lo que vemos aquí es que la rayita azul se iba separando, iba creciendo más rápido que la rayita roja, que eran los exámenes, los exámenes totales iban creciendo más rápido que los casos positivos. Lo cual era bueno. Pero ¿qué ha pasado esta semana? La verdad es que la situación se ha invertido. Y si vemos los casos positivos son más del 10%, como la escala sigue al 10%, se pierde la barrita azul. O sea, los casos celestes, los casos positivos corresponden a más del 10% en los últimos días. Y lo que ha pasado es que la rayita azul que mostraba los exámenes tomados acumulados diariamente y la rayita roja los positivos, vemos que los casos positivos están creciendo más rápido que los exámenes realizados diariamente. Por lo tanto, nuevamente, situación de peligro. Y podría ser más fácil de entender con este gráfico que es el que muestra la positividad de los exámenes. ¿Cuántos casos positivos tengo versus cuántos exámenes totales tomados? En la rayita o en la curva celeste lo que vemos es diariamente lo que pasa. La positividad de cada día y por lo tanto es mucho más variable. Y lo que vimos es que la semana pasada habíamos empezado a entrar nuevamente bajo el 9%, lo cual era bastante, bastante bueno. Pero después del 24 de abril empezamos, después del 25 de abril empezamos a subir nuevamente. Y toda la semana pasada hemos estado sobre un 10% de positividad. Y si vemos la curva acumulada, que es la curva azul oscuro, muestra cuántos exámenes totales llevo tomados, o sea, cuántos casos positivos totales partidos por los exámenes totales. O sea, la curva acumulada y la positividad acumulada. Y si vemos, habíamos llegado a levemente sobre el 9% a principios de abril, después habíamos logrado bajar nuevamente el 9%, que es lo que era muy bueno, pero ya aproximadamente el 29 de abril ya subimos del 9% y nos estamos empezando a acercar al 10%, lo cual no es positivo. Con el cambio de metodología, si yo empiezo a hacerle más exámenes a pacientes asintomáticos, debería empezar a encontrar menos casos positivos. Por lo tanto, si yo aumento la cantidad de exámenes y no está aumentando el contagio en el país, lo que yo espero es que al menos se mantenga mi índice de positividad en lo mismo, o sea, habernos mantenido en el 9%, levemente bajo el 9%. Es más, si yo aumento mucho los exámenes y el contagio se iba igual, debería bajar la positividad, pero aquí pasó lo contrario, o sea, estoy aumentando los exámenes, estoy empezando a hacerle asintomáticos, pero como ha aumentado mucho el contagio en el país en esta semana, estoy encontrando una positividad más alta incluso. ¿Qué ha pasado con las proyecciones entonces? Acá teníamos la proyección de la semana pasada, o sea, que les mostraba la semana pasada, la curva roja, los casos activos, que los vemos en el eje de la derecha con una escala de 0 a 9.000, la curva y todas las otras curvas lo veo en el eje de la... o sea, la curva de casos activos lo ven en la izquierda de su pantalla de 0 a 9.000 y en el eje vertical de la derecha de su pantalla tengo la escala de 1 a 1.800, lo cual me da un 20% de lo anterior, que se correlaciona con las hospitalizaciones amarillas, la morada, la curva de UCI o cuidados intensivos, la negra de ventilación mecánica y la verde, la curva justamente de mortalidad. Como dijimos, hicimos una proyección la semana pasada y les mostrábamos aquí en rojo la saturación del sistema de ventilación mecánica, en amarillo el punto de riesgo. Y dijimos que si seguíamos al 4% e incluso bajada al 3 y al 2, estas eran las curvas proyectadas. ¿Qué pasó en esta semana? Les dejo solo la semana de lo que pasó como en un rectángulo celeste en el gráfico, lo que pasó del 25 de abril a lo que pasó con los datos entregados hasta hoy 3 de mayo, pero en verdad que representan los del 2 de mayo. Y la verdad es que la curva, si nos vamos a la curva roja, que en la curva de casos activos aumentó brutalmente en comparación a lo que teníamos proyectado. La curva amarilla aumentó bastante en comparación a lo que teníamos proyectado. La curva morada, la curva de cuidados intensivos y ventilación mecánica siguen prácticamente igual, lo mismo que la de mortalidad. ¿Y por qué se generó este aumento? Porque la verdad es que la situación no fue que tuvimos un 4% aumento diario y después bajamos al 3. De hecho, aumentamos al 5% diario, más o menos el 27 de abril, después al 6% diario de incremento, al 8% diario y después volvió a bajar al 6% aproximadamente diario. Por lo tanto, tuvimos mayor incremento del contagio. ¿Y la proyección cómo va? Si liberamos de aquí al 16 de mayo, la verdad es que las curvas más bajas, la roja baja, si vamos arriba, en lo que se proyectaba va a ser mucho más alto. La curva amarilla de hospitalizados también va a ser mucho más alto. Y cuidado, aquí empieza a ponerse aquí la cosa un poco más peligrosa. La curva morada, que es la curva de cuidados intensivos, va a empezar a aumentar, va a empezar a aumentar hasta llegar cerca de los 1.000, si seguimos este camino, de las 1.000 camas diarias. Y la curva de ventilación mecánica cerca de los 800. Y como habíamos dicho, sobre los 600, ya hay algún nivel de peligro porque estamos superando el 50% de la capacidad instalada antigua de ventilación mecánica. Eso no considera, obviamente, el incremento de capacidad que se ha hecho en las últimas semanas a meses en el país. Y si empezamos a tratar de tirar esto un poco más en el tiempo, si siguiéramos este camino, ¿qué pasa si seguimos este camino desde el 2 de mayo hasta fines de mayo, hasta el día 25 de mayo aproximadamente? La verdad es que estas son las curvas y la cosa aumenta bastante. Pero cuidado, que esto no es una cosa descontrolada. Esto es asumiendo que de aquí al 6 de mayo logramos bajar la tasa de contagio de nuevo al 5%. El incremento diario que llegó a subir a 8% hace unos días, ahora vamos en el 6, de nuevo un poquito más arriba del 6, logramos volver a bajarlo al 5%. Y con las medidas que ya se venían tomando, ojo que les dije que todavía no empiezan a hacer efecto las cuarentenas que partieron el jueves pasado, y que después de eso las nuevas cuarentenas impuestas al martes logran bajar la tasa, el incremento diario a 4% y después logran bajarlo más o menos el 17 de mayo a 3%. Es una proyección relativamente optimista, pero nuevamente consensúa viendo lo que podría pasar según las medidas que se han tomado. Y con esta situación ¿qué es lo que pasa? Ponemos nuevamente nuestros colores de la zona de ventilación mecánica. En 600 casos al día ya superó el 50% de la capacidad antigua. Y como vemos la curva de ventilación mecánica entra en eso. Después de eso vemos que como ha aumentado la capacidad ahora actualmente tenemos la capacidad de más o menos 1.200 pacientes ventilados. No llegamos a esa capacidad, pero cuidado que esa es una capacidad usando ventiladores mecánicos por personal no 100% capacitados, no los mejores especialistas para eso, sino que es aumentar la capacidad lo máximo posible para que no se muera gente que no se tiene que morir. Pero no es la mejor atención posible, por eso ponemos las líneas amarillas antes. Y estamos empezando a entrar con el aumento que tenemos si seguimos estas trayectorias o estas tendencias, estamos empezando a entrar a una zona ya que nos empezamos a acercar más a la línea roja de lo que teníamos antes. Y esto nuevamente es asumiendo que logramos bajar de nuevo el control bajo el 5% de incremento diario. Y poner ojo que entre la situación actual con esta logrando controlarlo nuevamente el contagio en esta alza implica que ya tenemos alrededor de 1.300 hospitalizados actualmente y de aquí más o menos al 13, 15 de mayo va a aumentar alrededor de 3.000 hospitalizados, o sea, va a aumentar al menos en un 50% la carga hospitalizada o la carga hospitalaria, la carga de urgencias y otros. más que nos empezamos a acercar lentamente hacia el límite, ya no estamos en esta situación verde perfecto con mucha capacidad excedente de cuidados intensivos de ventilación mecánica invasiva. Entonces, resumen, el contagio está en aumento. No es el cambio del método que ha hecho que haya aumentado la cantidad de casos acumulados, no, el contagio ha aumentado esta semana. No ponemos el semáforo totalmente en rojo porque ya hay medidas que se habían tomado. Otra cosa muy muy mala es que la positividad de los exámenes está en aumento y esto sí está en rojo, esto sí es malo. Debemos aumentar la capacidad de testeo pero brutalmente ahora para volver a controlar la situación si no todas nuestras estrategias de salud pública de cuarentenas selectivas y otras van a dejar de tener utilidad. Muy positivo que se inició cuarentena al ver el aumento de la tasa de contagio en lugares de riesgo antes de que aumentara la explosión de casos o no es una explosión pero antes de que aumentara tuviésemos el aumento de casos de esta semana antes de que superáramos el 5% ya había partido las cuarentenas el día jueves por lo tanto vamos a empezar a ver el efecto en los próximos días es importante que estemos atentos no necesariamente el efecto de estas cuarentenas extra que se habían implementado el jueves va a ser suficiente para contrarrestar el aumento del contagio pero es un punto a favor y por lo tanto ante todas estas cosas el contagio en aumento no terrible pero en aumento la positividad de los exámenes mala super mala o sea subimos bastante del 10% ahí estamos mal y el inicio de las cuarentenas anterior a que empezara el aumento del aumento porcentual diario con todo esto combinado aquí la recomendación es a disminuir la actividad social a ser más responsable dentro de las próximas dos semanas todo día salir menos salir solo a las actividades esenciales tratar de reducir al máximo la exposición y a nivel general y que aparentemente ya lo está haciendo el gobierno es aumentar probablemente la restricción o la intensidad de las medidas y de hecho hoy día anunciaron hoy día domingo más cuarentenas y más restricciones por lo tanto tenemos que estar atentos estamos en una situación de peligro el semáforo está entre amarillo y rojo tenemos que estar muy atentos y ver cómo se va controlando la situación dentro ojalá cómo se va controlando dentro de la próxima semana y la siguiente esos amigos espero que les sirva tomemos responsabilidad y pongámonos las pilas en esto nos vemos chau chau